Hola a todos, no sé si me entenderán muy bien porque hoy estoy en plan que me tapo hasta la boca porque asumo un pelete que no vean, pero hoy he venido con mi gente a la cumbre porque hacía tiempo que queríamos venir por aquí, por la zona quemada, para echar comida para los animales y también empezamos a echar agua, pero tal como está el día pueden ver, hoy está lloviendo, hace neblina el día está increíble, increíble, pero súper bonito y vamos a echar por aquí porque ellos están por aquí echando comida para los animales, para escopear un poco, creo que David está allí en el fondo por aquí está María y estamos echando comida para los animales, como pueden ver, agua de alquiste y demás y sobre todo para cooperar y ayudar un poco, dado el desastre que ha habido aquí porque estamos cerca de lo que es el montañón negro, vemos los árboles quemados ahí vemos a María, ¡saluda María! ¡Hola! y aquí vemos a David sé que han pasado muchos meses de lo ocurrido pero era una cosa que queríamos hacer de hace mucho tiempo ¡saluda David! aquí vemos lo que estamos echando David, ¿puedes explicar más o menos lo que estamos echando? alpiste alpiste y trigo y trigo en cambio al menos tenemos claro aquí que el incendio, a pesar de todo, no se ha llevado cosas como esta el incendio no acaba con esto con esta puta mierda que tiene la gente porque esto se nota que es una geniquín de hace tiempo no sé qué pensarán ustedes pero ni siquiera el fuego ha podido acabar con esto ha podido acabar con esto que es lo que importa pero con esto, no y con esto tampoco vidrio el vidrio puede provocar perfectamente un incendio pero bueno estoy aquí hoy y lo recogeré pero por favor no tiren basura no tiren basura en el campo porque es combustible y además puede provocar un incendio no llevo ni unos metros y me he encontrado otro maldito vidrio otro vidrio más es que no lo entiendo la gente, ¿en qué coño piensa? y estoy súper lejos de la carretera ahora como podemos ver el poder que tiene el pino canario es esto de una tala como esta hay un brote como este en un lugar que como pueden ver pasó el incendio pues señores aquí está la vida aquí hubo un árbol el hoyito este es de un árbol que no aguanto pues ya nosotros nos retiramos hemos vaciado ya la bolsa de alpiste que teníamos gracias a David y a María por la ayuda y después de las 6 de la tarde creo que que hemos hecho todo lo posible para aportar nuestro granito de arena y nos vamos entre la niebla para marcharnos ya porque hace un peletillo curioso pero a su vez a pesar del incendio y de que algunos pinos están quemados está hermoso esto con la niebla tiene hasta un toque místico y y y y y y y Gracias.